Está prendido fuego el chabón, mono ¿Eh? ¿Lo prendes fuego? Sí Hola chicos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien Para los que no me conocen, yo soy Pome y juego mucho PUBG Hoy les traigo una partida en Squad En Sandhawk, donde hicimos el reto Con unos amigos de jugar solo con VCS y con Micro Uzi Con armas de calibre 9mm Así que si les gustan estos retos, díganos En los comentarios que retos podemos hacer Así que si les gusta, suscríbanse Sale Micro Uzi Micro Uzi Tengo un Oculus CB1 en casa Es terrible No, JM, no me hagas eso Yo lo probé el Oculus y está tremendo Podés hacer muchas cosas A mí me prestaron uno y sí, están buenos ¿Qué? Están buenos El lente de realidad virtual Lente, casco Lente, casco No tengo Micro Uzi Manito Lo único que no me gustó es que eran demasiados cables Solo Flash Inbox Solo Flash Inbox ¿Ok? No de todo Molotov no sé ¿Qué dicen? La mora está buena Está buena Sí Bueno, vale, Molotov sí Oh, Micro Uzi Sí señor Ah, yo no encuentro Wey Mira, el 4 no sepa que la había agarrado Buenísimo el torneo Lo voy a jugar con Luz Su línea Broadcaster Rushell No, lo iba a jugar con Quick Pero Está bueno, todo por allá Quicker Indo Me fui totalmente a abandonarte No, te abandono fuerte Bueno, acá no tengo naranja Oh, BSS No, te la cambio Por la Micro Uzi Podría ser Tengo un rápido empleado Si me ejerce Si uno lo quiere BSS Micro Uzi Yo quiero que sea empleado Quick No es empleado Rápido empleado Oh, wey Oh No, man Me estoy encontrando Todas las Vector Que no me encontré En la partida pasada Puede ser Vale 18.500 millones de Vector Cruce ya No, no sé si eran muchas Vamos a ver Un par Oh, no ¿Me da una Micro Uzi? Por favor No, no Tenía el Trello No, no No, no No, no Oh, no Bueno Malas Yo creo que el que probé Era el de El de Playstation Probé yo El Oculus No sé cómo se llama Verde algo La usa muchísimo Va, necesito una Micro Uzi Por favor Viene la zona ¿Por qué? No había enemigo Pussy Ni MSS Oh, hay otro M24 Oh Oh Fucking retos Oh Decime que es eso No Una UMP Ok No puedo creer Amigo Como no ve Acuí A mí corriendo sin arma Atrás de ustedes Tirando flash Ah, está buena No, porque sigo sin encontrar No está el Micro Uzi No, tengo una sola Nada más Ay, pensé que era una ABC ¿Querías trocar? Pero ni una Glove, amigo Nada Oh, un MPS crucé muchísimo Hasta hace Oh, está lleno de MPS Bueno, muchachos, vino el gas Sí, voy a lutear el complejo de esta carrera Otro MPS Vamos por hacer Así que lo puedo tanquear un toque Pero Mamá No, 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 no SBR, pero ese Pero no se compara Vamos, vamos a la zona No, encima mirá Donde tenemos que ir ¿Cuál es el mejor JM? Bien, quick Hay gente acá No, what No ¿Por qué me disparo? ¿Te zafás? No No Me están rugeando con de todo Son más de uno Sí Es verdad, el clavador de AR va en la BSS Ah, no Ah, ese está nipiando Está nipiando Era el de antes, mirá Ah, sí, mirá Este se fue Eliminado por Newbie Otro M24 Ahí toma, no Q ¿Ese era el que pegó con el Karki? No, no, no ¿Ese no era? Sí, ese era No, no, era otro Tenía un nombre raro No, era ese Era ese ¿Qué? ¿Qué? El 100 era más mancuso que ese Pinchichi Estaba jugando con... ¡Acá hay un auto! Voy ¡Reunión, reunión! ¡Reunión, reunión! No, vayan, vayan ustedes Vayan ustedes Yo estoy... Llegando Tiene que haber micro-usio en ruinas, amigos ¿Cómo va a ruinas? ¿En algún lado? ¡Una Glock, por fin! Se ponía feliz por encontrar una Glock Amigo Tengo 200 balas, el 9, pero no tenía arma ¿No? 500 ¿Qué? ¿Para romper? ¿What? Se interrumpió Ey Osuna Que yo soy el que te quiere Quick, te pasa a buscar Dale Lo que no es loco, entendido Booman, te pasa a buscar Bueno Vamos a ruinas Que seguramente hay Armas Tenemos que caer a TR Ahí con lo que tenemos, te digo ¿Y si? Ahí va a estar lleno de gente ¿Dale turro subiste? Vamos Retraejar, que chaleco con micro-uci ¿Vos tenés? Ah, a veces no A veces ¿Tenés el extendido todavía Quick? Si Ah, tengo uno, pero para mi Ahora te lo presto Uff Está en la terra, venga, acá atrás Vamos en 2 y 2 Bueno, sí, sepan sentados Me quedé una culata de micro-uci Jajaja, creo que nadie lo escuchó Arranco cada uno para su salsa Uh, micro-uci Arranco, micro-uci Arranco, micro-uci Ah, no, nada, vamos en P Jajaja, si comieron la madre Aquí viene la uci Voy Toma uno ¿Y qué es eso? Tomad uno Tengo, tengo ¿Dónde, amigo? Vamos por acá ¡Vamos, rey, hermanos! Estamos, tapo Estamos juntas Una culata de la uci Vamos caminando ya Ahí quiere bala, tengo 250 millones de bala Tengo 250 millones de bala Tendido a AR Tendido a AR necesito Vení, vení, estendido y checkpad ¿Vení? Checkpad, voy No, te lo durmió Pome Usted, hombre, mono, ¿todo bien? ¿Qué bala ahí, 60? Glock, BCS y micro-uci Te durmió fuerte, vos me lo vi, eh Yo te había tirado con todas las mejores Buenas ¿Qué onda, Marquito, Juárez? Tengo 545 balas del 9 Jajaja Voy a disparar un poquito, si querés ¿Gulata encontraste, Quick? Si, leí Che, Gulata, si, lo que no tengo El checkpad Tiro uno y no quiero Lo agarro para mí, lo agarro para mí Yo si no encuentro BCS acá, te tiro la mía No, hay que cruzar ese puente, todo mal No, hay que cruzar ese puente, todo mal Uy, tengo un auto ¿Auto? ¿Por qué no le tiraste? No le tiré, pero No le sacan a esto, ¿qué querés que haga? Uy, creo que se frenaron No Oh, cayó uno Papá es que lo tiró el gas Ojo Luzu Ah, no, era re Luis Eso es ahí Todo bien, Marquito Mateo, hay gente del otro lado del puente Necesito ayuda Creo que uno saltó por el agua ¿Sabes que voy a pasear? Estoy volzando nadando No hacemos una Una quick nos va a tener que salvar ¿A qué lado está izquierdo o derecho? No, no sé Abajo del puente uno Lo mataron, lo mataron a uno abajo del puente Ahí hay lado derecho está Aguanten, aguanten que yo estoy llegando a la costa Llego a la costa y lo mato Otro Otro Están acá adelante, Klaus Se tiró Si ¿No tiró un bus? Vi al que mataste Ya más Quick, ¿dónde están? Lo veo wey Tengo una molotov, tengo una molotov para regolear Tío, no te... ¿Dónde están? Debería estar ahí abajo del lado derecho, guapame Eh, mató uno ahí Está muertazo este Pero... quedó fuera de combate ¡Guarda las casas, mono! Tengo uno de Kits ahí, necesita Tenemos que mover zona Go, go, go ¡Vamos! Tenemos que entrar a las casas Deberto por ahí No te tocas ¡Eh! ¿Qué? Perdí Kits ¿Qué? ¿Qué? Aquí se piqué un par de Kits y tengo menos ahora que antes ¡Dentro de la casa! ¡Dentro de la caseta! Salió Tirado Tiro una flash de adentro ¡Boa poja! Espero que entre Entro ¡Vale, Chris! ¡Rocke! ¡Todo bien! ¡Acá hay Kits! ¡Acá hay Kits! ¡Acá hay Kits! ¡Tengo ocho! ¡Kits! ¡Me he agarrado! ¡Vamos, Kits! ¡Y en checkpad! ¡Y en checkpad! ¿En checkpad no hay? ¡No, no! ¡Hay Kits! ¡Nada más! ¡Tiene la zona Kits! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tiene que quedar otro Shaban! ¡Let's go! ¡Let's go! ¿Cuántas veces ese tenemos? ¡Ah, acá está bien! ¡Eh, 200! ¡No, no más tienen! ¡Yo tengo solo mi cruzi nada más! ¡545 balas! ¡Dale! 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 ¡Tengo full asatchment! ¡Estamos muy bien, amigo! ¿No tenías jugo un tronito así? ¡Ja! ¡Nos rellenan de balas! ¡Sí! ¡Y con Pome estábamos con... Uzi y Vector! ¿Verdad? En el último... ¡La pasamos re mal! ¿Hay que subir por derecha o izquierda? ¡Derecha! ¡Por la derecha! ¡Derecha a derecha! ¡Hay una subidita mamá ahí! ¡Nos metemos en este hueco! Diría yo y salimos ahí... ¡Acá arriba! ¡Mirá! ¡Salimos por ahí! ¿Por ahí? ¡Claro! ¡Alto! ¡Traijar! ¡Ey, loco! ¡No encontré nadie ahí! Te pone interesante estas cosas, ¿eh? Olvídate... ¡Vayan pensando ya en el próximo porque este ya lo cumplimos ahora! ¡Ay! ¡Qué Mufa! ¡Mufa 3! ¡Mufasa! ¡Mufa 2! ¡Mufa 2! ¡Mufa 2! ¡Mufa 2! ¡Mufa 2! ¡Mufa 2! ¡Mufa 3! ¡Para2! ¡Mufa 3! ¡Mufa 2! ¡Mufa 3! Espectacular Estamos dentro de solo, no hay ni gente por derecha yo creo Ah, bancado, voy a agarrar otro microbusi Claro Yo tengo dos No hay ni gente por derecha, seguramente A ver ¿Alguno quiere microbusi? ¿No hay una otra? Duo tryhard ¿No quedan muchos? No Diez Aunque a esta distancia no le podemos ganar a nadie Tengo el microbusi y el aire comprimido Mira lo que es, amigo Dependemos del aire comprimido O de muchos humos Yo tengo dos nomás Yo tengo dos Vamos bajando, diría yo Porque a esta distancia no vamos a matar a nadie Ouuuuh Jejeje, gracias Selin por renovar la su... La última trompeta de winter esta mierda No, no sale alerta Aparece en el chat nomás Ayer a Selin tampoco le apareció la mierda Veo uno Dos ¿Dónde? ¿Dónde? Mirá la tapamos y mirá la tapamos nosotros Nooo Amigo Están ahí, punto amarillo Están ahí Ay, 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 ay Jejeje 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 Punto amarillo Jejeje Hay una WM ahora, nosotros con dos y veces Cuantos tiros, con cuantos tiros decí que le rompe el capa 3 con el PSS Jejeje Cinco No, con dos, con dos ya se lo rompe ¿Como con cuatro lo tumbás? Bueno, listo Sale tras cardearla acá, me voy a quedar escondido esto Yo te voy a bajar por acá, ¿cómo hice? Claro Vamos a hacer otra Ahí va a morir Echá a tu mujer, Tori, la nota de un aplopado Si querés, tirate por acá y te revivo ¿Querés? ¿Qué haces vos melotades? ¿Se siente cabra? Hombre, tirate por acá y te revivo No, de verdad estoy haciendo parkour, ya está, no muero Va a venir la zona Hombre, no mueras te estoy haciendo Vamos, eso Venú No, bien peado Venga para acá, venga para acá Venga para acá A ver para donde cierra Veo uno en la casillita de madera de 105 Goodman, vos estás dando vueltas por el campo abierto con micro-usis, amigo A ver si te lo puedo marcar, ¿cuál es? Siento que me ha cruzado alguien de frente acá, estoy seguro Punto rojo, hay un vago Debe tener altamente No ¿Qué hacemos? De arriba no van a salir para nada ustedes Va, no, ustedes tienen PSS, ¿verdad? Yo tengo PSS Sí, sí, nosotros, Bulman, tenemos que estar acá abajo Pero fue que está bajo, está campeando el... Yo me tiré acá por pochera Gente en el puente, gente en el puente, creo Acá estoy yo Gente en el puente Ok, ok, ok Está doble, me tiré Había gente en las casas acá del 100, pero capaz que rodean para subir Ahí veo lo del puente ¡Au! Tiene el del puente ¡Au! Tiene el del puente ¿Te tiraron a off-quake? Creo que sí Saca del puente Fíjate, no fue punto rojo No, ya pasaron el puente Ya pasó, está el norte Ahí, mirá Punto amarillo Punto amarillo, Bulman Yo estoy cuerpo tierra acá y no me piso levantar Jajajaja ¡Está en punto amarillo! ¡Tiene el peli, mirá del EM! Cuando pase por al lado Pasó pa' la derecha, atrás de la piedra Hay dos Tengo uno al lado Atrás de la piedra Le paga Uno al lado mío Tengo una micro-oxi para disparar En simple Opa Me estoy tirando vendas ¡Aaah! vamos a meter un chabón aca cerca de nuestro por aca abajo creo que en las casas en la calle se han matado cruzando a la derecha le cruzaron a ustedes chicos le cruzaron a ustedes le cruzaron a ustedes ok hay uno mas adentro de la casa ya saben que estamos aca igual en loquian si salio amigo si nos juntamos busteate hay que ir para allá busteate vos yo estoy busteado no vamos a estar aca donde lo escuchaste? ahi atrás de la piedra de la roca que tengo aca enfrente esta prendido fuego el chabón mono eh lo prende fuego? si yo me di algo que iba dale cuida el lloro con la bss hermano salio el otro amigo salio el otro le pegue una lo mate 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 el otro a mi uno tumbaba el otro hito réel vos te habia loco prendido fuego amigo? si yo me di algo que iba prendido fuego digo que es eso le tenia una onotoba ese Ay, venía algo, viste, medio rojo ¿Qué es eso?